La libertad le duró poco a Francisco Martínez, un miembro de la Mara Salvatrucha, asesinado a tan solo minutos de haber salido de las Bartolinas de la Policía de Lourdes Colón. La mañana, ¿sabes? Entonces le duró poco la libertad. ¿Por qué delito ha estado? Por agrupaciones. Agrupaciones ilícitas. El homicidio se registró sobre la Cuarta Avenida Norte del municipio de Colón. Y todo apunta que el crimen fue cometido por miembros de la pandilla contraria. En este sector frecuentan pandilleros de la 18. Es posible que se hayan sido los hechores. Según los habitantes del lugar, esa zona es peligrosa y los pandilleros siguen en guerra. Aquí todo el tiempo ha sido malo. Ha sido peligroso. Sí. Lo que pasa es que como vaya uno andando ordenadamente no le pasa nada. Francisco Martínez, de 35 años, estuvo detenido varios días y según versiones era cabecilla de la MS. Según testigos, la víctima habitaba en el municipio de Ciudad Arce y no se descarta que este homicidio haya sido producto de las riñas entre pandillas. En Lourdes, Colón. Mauricio Portillo, TN21.